Hola gente, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos acá a un nuevo video para este canal. Si vieron el video anterior, bueno, acá esta es definitivamente mi opinión y review con spoilers, fuerte, muchos spoilers. Si no querés ver este video, bueno, podés ver el siguiente que hice sin spoilers y mirar la película, podés ver este video, porque sí, voy a decir todos los detalles que tiene esta película, ya que sí vale la pena y sí, la verdad es muy genial, ¿no? Y bueno, yo ya, sin más preámbulos, empiezo de una. Bueno, como sabrán, los Avengers, los que sobrevivieron, quedan chockeados y abatidos por las muertes de sus compañeros y los familiares cercanos de los héroes, ¿no? Y Iron Man embarado en el espacio junto a Nebula, la nave de los Guardianes, y ya como que se está quedando sin energía la nave y justo es recatado por Capitán Amar. Creí que esa parte de Iron Man embarada al espacio iba a durar por lo menos más tiempo, pero sí estuvo así, de rápido, ¿no? Vemos a Iron Man sí ya muy delgado, pero después ya lo rescatan, ¿no? Y lo traen de vuelta a la Tierra. Ah, sí, como sabrán, en la escena poscreto de Capitán Marvel, bueno, ahí ya se encuentra con los Avengers, ¿no? Y sí, vemos que el Capi se afeitó su barba de la película anterior, junto a Capitán Marvel y Iron Man, que ya parece que decía dejarse del grupo, ¿no? Ya estaba alejado antes, ¿no? Pero Thanos quiere ayudarlo, ¿no? Y bueno, ellos y junto a Nebula van a buscar a Thanos, que está en un planeta, un planeta lejano, donde él está ahí tranquilo de jardinero, ¿no? Pero justo ahí de una puede ser los Avengers y lo atacan a él. Lo sujetan todo y Thor le corta el brazo a Thanos. Si Thor es muy épico Thor. Y bueno, así de rápido, los primeros 10 minutos son todo esto, ¿eh? Que te dicen, pero Thanos destruyó las gemas del infinito, lo cual no podrán regresar a todos los que murieron detrás del chasquido. Y sí, Thanos sí destruyó la gema y creo que la energía le ha dañado, obviamente, todo el brazo y la parte del rostro, ¿no? Y bueno, de la nada, Thor va a estar muy enojado, ¿no? Y le corta la cabeza a Thanos ya. Como dijimos en la otra película, ¿por qué no cortó? ¿Por qué dio en el pecho y no en el brazo y la cabeza? Bueno, ahí solo... Aquí le cortó el brazo y le mató cortándole la cabeza a Thanos. Aunque sea de Disney, creo que hay un poco de sangre. Bueno, mucha, pero hay un poquito de sangre. Sangre de miedo por fuera. Y bueno, ya no se ha arreglado nada, ¿no? Y después salta un tiempo como de 5 años, ¿no? Ya me gustó como arrancó todo al principio, ¿no? Después de esa tradición, 5 años, todo cambia, ¿no? Muchos están tristes porque obviamente perdieron seres queridos y amados, ¿no? Si el Capitán Médica está en una junta con las demás personas que perdieron a... A gente que le importaba, ¿no? Y hay uno en especial que es interpretado por el director de la película, uno de los directores, ¿no? Y bueno, ahí dice que perdió su pareja a un hombre. Y bueno, esta es la primera película de Marvel que tiene una referencia a algo homosexual, ¿no? Y bueno, está todo así, capaz arrancó un poco lento, pero para mí es todo perfecto, ¿no? Y bueno, ya en otro lado de una ciudad, no sé con dónde era, me acuerdo. Pero bueno, si vieron Atman y la avispa o Atman 2, sabrán que el Atman con la camioneta, esa que tenía adentro un portal cuántico, bueno, él se, él entra ahí y después se quedaba. Y él se quedó agrado por 5 años ahí adentro. Después la máquina anduvo al nuevo y él volvió a salir. Estaba programada, bueno, eso no sé, o fue conveniente. Pero bueno, Atman salió y sí ve que todo está cambiado. Ve que algunas casas ya de césped están muy altos, pero están casi todas abandonadas. Sí, también su casa, no, no, así que no queda nadie. Después vamos a un cementerio, bueno, ahí están todos. La gente que ha desaparecido, bueno, declaran muertas, ¿no? Y bueno, y justo ve su nombre que está ahí. Después va corriendo a buscar a su hija y la encuentra, pero que su hija ya es adolescente, ya. Bueno, acá hay una diferencia de edad, porque esta chica parece que tiene 18 años y la nena de Atman 2 parece que tenía como 6 años y son 5 años, tampoco pasó tanto. Creo que hubiera tenido 12, acá parece más 18, 20, el actriz, digo, que hace de la hija de Atman. Y bueno, sí, para volver a película, creo que tenemos a Cassie Lang ya de grande, ¿no? Para Atman 3 o las demás películas, ¿no? Y sí, creo que acá tiene una, parece que no van a volver el tiempo atrás, va acá 5 años después y así no me va a quedar. Yo sé que por ahí volvían atrás, pero si fue 5 años sería 2023, entonces están en esa película 2023 sería, o 2024, algo así. Y bueno, creo que acá sí no volverán a 2019 o 2018, ¿no? Y eso, y bueno, al final de la época hay unas cosas que no cuadran, más o menos. Y bueno, Atman buscará a los Avengers, ¿no? Y dirán que con el Reino Cuático podrán viajar a través del tiempo, ¿no? Y bueno, ellos construyen la máquina esta, junto a, y buscarán además a, a Mass Avengers para, para unirse y bueno, construir la máquina. Y por eso, bueno, trasladarán todos al, al pasado, pero ponen otra dimensión, pero parece que es el mismo al día de temporada. Bueno, solo que al viajar y a modificar creo que no cambia nada eso lo que hice, lo cual confunde un poco, pero no sé qué se hace. Y bueno, sí, estuvo buenísima esa y después cuando vuelven viajan en el tiempo, al pasado, viajan a 2012, a la época de Avengers 1. Una parte, creo que, a ver, ¿quién viaja? Ah, a Iron Man, Capitan América, Hall y Atman, ¿no? Y después Thor, Rocket viajan al, viajan al pasado, al momento de Thor 2 en 2013. Eh, Nebula y War Machine al 2014, ¿no? En Warwick 1. Ah, y Black Widow, Hawkeye en 2014 también en el planeta Warming, antes de que vaya Thanos en 2018, ¿no? Ya preguntarán cómo dos humanos podrán manejar una edad espacial, ¿no? Pero, coña automático, o sea, no sé, pero curiosidad, ¿no? Ah, sí, y también curiosidad como que todos los planetas tienen oxígeno, ¿no? Ya que los humanos dan cualquier planeta, no les pasa nada, ¿no? Pero bueno, bueno, el primer grupo que va hacia Avengers, hacia Avengers 1, y lo ven, vemos la película, pero de otro lado, de otro ángulo, otra perspectiva, ¿no? Hay chistes, creo que hay memes, así como del trasero de Capitan América y lo demás, ¿no? Sí, hay demasiados chistes tiene. Y es, si Iron Man y Iron Man tienen que buscar la gema del espacio que está en el tercer acto, ¿no? Pero ocurre todo mal y, bueno, Hawkeye empuja a Iron Man y, bueno, Loki toma el tercer acto y se va. Esto puede alcanzar con la serie de Loki que se va a transmitir en Disney Plus, que va a ser una especie de Netflix, pero de Disney. Y va a arrancar con la serie de esta nueva Loki. ¿Será que es este Loki que vimos y se fue de los Avengers con el tercer acto? ¿Será que está parado en la parte del universo, en el tiempo? ¿Es interesante o será que este tema lo dejarán de la nada? Pues después para arreglar esto vuelven de vuelta más atrás a los 70. Así hay un cameo de Stan Lee rejuvenecido ahí. Está buenísimo. Y me ha gustado que hubiera dos cameos porque ya verá también su forma, no lo digo, de anciano, ¿no? Pero bueno, sí tuvimos un cameo, una versión joven, ¿no? Sí viajaron a los 70 y, bueno, Iron Man se encontró con su padre, ¿no? Estuvo muy buena esa escena, aunque siento que ha alargado mucho, pero... Y consiguieron también las más partículas pin, ¿no? Para poder viajar a través del tiempo también. Y sí, bueno, el came sí vio de vuelta a su novia, ¿no? En esa época, y bueno, mientras en Asgard, en Thor 2, ¿no? Está Thor y Roque, digo, van a buscar la gema, la gema roja que está dentro de, bueno, de la exnovia de Thor, ¿no? Y bueno, Thor de acá tiene un encuentro con su madre, ¿no? Estuvo muy buena, y aparte de Thor, ¿no? Estuvo muy buena al principio, fue igual épico que en Infinity War. Thor, pero tras el salto de 5 años, a Thor lo hicieron como un chiste, o sea, Thor está gordo. Sí, por tanto, cerveza, bueno, y está gracioso, pero está bien, pero hay algo que no me cierra, ¿no? No me encantó tanto, fue gracioso, pero después lo hicieron más chistes, y no sé qué harán con ese después, ¿no? Pero luego pensé que estaba ya al punto, ¿no? Que ya madrón, ya aceptó todo que ha perdido, y cada vez ya está muy enojado, pero después pensé que se olvida de eso. Todo, sí en primero, pero bueno, estaba todo el tiempo corriéndose, y bueno, y se descubrió de su forma, no sé, pero, qué sé yo, pero bueno. No, no me encantó esta versión de Thor, me gustó, en Infinity War era la mejor versión de Thor de los cómics, ¿no? Infinity War sí es la versión más, la versión mejor de Thor que vimos, ¿no? En Infinity War. Y a estar acostumada, parecía que, parecía que Thor iba a cambiar, pero, no sé, pero sentí como todo está igual, solo que recuperó su, su martillo clásico, el Mjolnir. Y bueno, Nebula y Máquina de Guerra, fueron a, a buscar la Gema del Poder, ¿no? Que estaba dentro de esa pelota, y bueno, antes de que Star lo, lo tomara, ¿no? En volar hacia uno, lo cual, fue gracioso en esa escena. Y bueno, ahí se parece que Nebula tuvo, la especie de contacto con la otra Nebula del pasado, ¿no? Estaba justo en el mismo lugar del universo, y ahí está, probablemente, eso, viva, ¿no? Porque era parte del pasado. Y bueno, la Nebula del pasado logra proyectar lo que estaba viendo, la Nebula del presente, o del futuro, ¿no? Y bueno, Thanos se entera de esto, y aprovecha las visiones que tiene la Nebula del pasado, y bueno, logra enterarse todo. Todo muy buena esa, como el Tano del pasado, tuvo curiosidad por ver qué pasaba con este, y bueno, vio que él no tuvo las gemas, hizo el chasquido, y que bueno, él destruyó las gemas, y bueno, vio que como lo matan, ¿no? Y lo cual, él va a hacer todo, va a hacer todo antes. Y que los Avengers va a impedir, va a viajar al tiempo, va a impedir arreglar todo, ¿no? Y bueno, Thanos va a romper todas las leyes de la continuidad, y bueno. Ah, y también arreglando lo que hizo a Mal, ¿no? Como que ahora lo quiere más a Nebula, que a Gamora, ¿no? Y así Nebula está del lado de Thanos, porque ella va a estar siempre con Thanos ahora, ¿no? Como la del futuro, del presente, digamos. Y bueno, Thanos la captura a la Nebula del presente, ¿no? Y bueno, para obtener toda la información, y también para robarle las partículas PIN que ella tiene. Y así poder viajar el Thanos y todo su ejército, del pasado al presente. Va a ir en congruencia, una especie de incoherencia, pero no sé. Si se hubiera explicado la película, capaz, o vía tecnológica, podemos no ser día después. Y bueno, la parte un poco triste que se viene, ¿no? Es que Black Widow y Hawkeye, bueno, van al planeta Wormir, que está en la montaña, ¿no? Al resguardar la gema del alma, que obviamente está ahí, cráneo rojo. Cráneo rojo, como podemos ver, es como vimos en la película anterior, ¿no? Y bueno, sí, para obtener la gema del alma, alguien tiene que sacrificarse, ¿no? Y bueno, Hawkeye obviamente se decide en sacrificarse, y bueno, a todos pensamos que él iba a Moira, que perdió a su familia, y tampoco estaba muy contento con todo lo que hizo haciendo Ronin, ¿no? Así la parte de Ronin, estuvo muy buenísima, es casi un antihéroe, era Hawkeye. Bueno, solo duró unos 5 minutos, pero estuvo muy bueno eso. Hicieron una cara de referencia también a lo que hacía Ronin antes de los cómics, ¿no? Ronin, Hawkeye, o como quieran. Y bueno, eh, parecía que iba a ser Hawkeye que se iba a sacrificar, pero Black Widow lo detiene y pelean los dos, ¿no? Pero, bueno, Hawkeye sí se decide tirarse, pero en realidad Black Widow lo detiene y ya se tira. Ya se sacrifica, así que sí, murió Black Widow. Murió Black Widow y la verdad sí, está muy sad de esa parte. Sí, murió de la misma forma que Gamora en Infinity War y si no, ya Hawkeye ya tiene la gema del alma, ¿no? Después ya termina la misión esta y bueno, vuelven al presente y bueno, lo demás pregunta por Natasha, pero bueno, ya Clint le dio la indirecta de que ella ya no estaba, ya se movió, lo cual todos quedan tristes, obviamente. Y bueno, él decide, además deciden terminar rápido, ya construyen el nuevo guantelete, el infinito. El nuevo guantelete infinito hecha con la tecnología de Iron Man y coloca todas las gemas, ¿no? Y el que se decide ponerse y sacrificarse para hacer el chasquido es Hawkeye, obviamente. Y bueno, esa estuvo muy épica, deciden a como Hawkeye se pone el guantelete, referencia a los cóminos. Y bueno, logra hacer el chasquido y parece que arregla todo el problema, ¿no? Pero aparece, mientras transcurría eso de Hawkeye con el guantelete, la nebula que había sido transportada, no era la del presente, era la del pasado, obviamente, que estaba manipulada por Thanos. Y bueno, ahí ya trae a Thanos y a lo demás en la nave gigante, que había sido encogida con las partículas Pimponele y lograron traerlo del pasado al presente. Y así ellos atacan a la base de los vengadores, la base de los vengadores quedó toda destruida. Y sí, ahí se pelean ya a Iron Man, Thor y a Thor ya con dos martillos y Capitán América. Y la pelea del final estuvo muy buena, las coreografías estuvo excelentes. Y como Thor por poco muere, pero... Y ocurre algo que bueno, sí sabíamos, pero fue épica y también referencias. Sí, Thor por poco muere, pero alguien levanta el martillo, el Mjolnir. Y ese no es nada más digno que el Capitán América, que fue digno de usar el martillo de Thor. Y lo usa el tía Rayos y todo. Creo que en el cómic no hacía eso, pero bueno, no, acá sí estaba demasiado épico lo que hizo el Capitán América. Tiene el traje Thor, pero sí tiene los poderes, ¿no? Estuvo buena como atacó a Thanos, pero Thanos lo ataca él, ¿no? Con la espada esa, que es más fuerte que el escudo, y bueno, lo rompe. Así como esa visión de Iron Man en Avengers 2, que el escudo estaba partido en medio, ¿no? Sí, fue bastante épica, pero el Capitán sigue de pie y obviamente se pone el escudo con más fuerza, ¿no? Pero un llamado de Alien Ops dice de que mira a tu izquierda y esa bola de Falcon. Después se abre un agujero, un portal, ¿no? Como el de Doctor Strange y aparece Black Panther. Y sí, está abriendo todos los portales de Doctor Strange que aparece con todos los, con los guardianes, con Bucky, con todo lo que ha sido desintegrado, y con Spider-Man y lo demás, ¿no? Los mayas están todos con vida, digo. Todos se reúnen y ahí se viene la pelea más épica de todo el universo de Marvel. Y la frase épica de Avengers Assemble, los vengadores unidos. Fue bastante buena. Así como hizo el Capitán en los cómics cuando levanta el martillo de Thor, bueno, algo similar, ¿eh? Diciendo esto me emociona también, che, aunque ya vi la película de un montón de veces, pero diciendo también me hace emocionar demasiado. Y si la pelea es tu épica, el fondo también, ¿eh? Los personajes pelean de todos lados, atrás, adelante, vemos, en cualquier lado están todos peleando. Se ve todo, todo se ve, los objetos están todos geniales. Y si logran derribar un poco al ejército de Thanos, pero tendrá que llevarle el guantelete al portal, ¿no? Para que Thanos no lo tenga de vuelta, ¿no? Pero si esa pelea la tiene de todo, ¿no? Batalla épica, Thanos logró destruir el portal, ¿no? Y también la pelea entre todas las mujeres superiores, ¿no? La venencia del feminismo. Y si, la batalla entre Iron Man, Capitán América y Thor, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, la nave gigante, bueno, destruida obviamente por Capitana Marvel, que llega en el último momento. Y a pesar de que Thanos tiene todas las gemas, pues logró conseguir el guantelete. Capitán Marvel le hace frente y, bueno, aunque ella tiene el poder, creo que es una sola gema. Pues luego con el poder de las seis gemas, eso me pareció medio raro. No le hace nada y, bueno, él saca la gema del poder y, bueno, ahí sí le golpea a la Capitana Marvel. Y en el último acto de la película de la batalla final, Iron Man hace frente a Thanos, eso tiene el guantelete, pero bueno, no lo empuja. Chasquea los dos Thanos, pero no pasa nada porque le había sacado las gemas y Iron Man las tiene, entonces le ponen esos guantelete que tenía o tenía un lugar para poner las gemas en el guante de Iron Man, ¿no? Y se coloca a todos y dice su frase épica de yo soy Iron Man, cochasquea y todo lo malo obviamente mueren. Y hasta Thanos también se quedó esperando y, bueno, se les hizo en polvo. Entonces Iron Man quedó obviamente demasiado herido por toda la energía del guantelete y de las gemas. Y ahí se despidió con máquina de guerra de Spider-Man y su esposa, Pedro Post, ¿no? Que tiene un armado también. Y sí, ellos, bueno, ya tiene una hija, ¿no? Que vivíamos al principio, ¿no? Y eso creo que será para el futuro de UCM también. Sí, Iron Man muere. Sí, murió Iron Man. Sí, o sea, había cualquier teoría loca, pero sí, esta fue un buen cierre, che. Murió Iron Man y también con referencia a la primera película de todo el universo, Iron Man 1. Fue demasiado bueno como lo hicieron. Fue demasiado buena como lo hicieron los rusos para poner toda la referencia, che. Están muy buenos esos directores, ojalá. Y bueno, pues ocurre el funeral, ¿no? De Iron Man, donde vemos a todos los personajes. Y también vemos al niño este de Iron Man 3, que está adolescente. Y bueno, vemos a Nick Fury también, y a Capitán Marvel. Y así, como vemos, hasta cambiar el tiempo, no le... A unos personajes no volvieron, como, bueno, nada. Black Widow, ni Vision, obviamente, sigue muerto, obviamente. Lo cual me parece raro porque ahí confirmaron Disney Plus una nueva serie que se llama One Day Vision. No sé, pero Vision no volvió. Sigue muerto, obviamente. O sea, que en esa serie lo traerán de la nada, o sea, una precuela de Hunter x Infinity War, no se sabe. Y bueno, todos vuelven a su status quo. Spider-Man vuelve a su escuela, ¿no? Se encuentro con su amigo. Lo cual me hace pensar que el tiempo que trasladó, cinco años. No debía a su amigo ponerle que él siguió vivo. Tras hechas que de Thanos no debía estar más grande que Peter, o los demás estudiantes. O los demás compañeros de Peter, porque si voy a la mitad del universo, o alguna mitad... Y tras esos cinco años que transcurrió la película, pues hasta el tiempo no estarían algunos más grandes, digo. Porque si alguien tenía 15 y 25 años, ya tendrá 20, ya son grandes. Pero como vimos en los trailers de Spider-Man Far From Home, que será la siguiente película, todos esos compañeros tienen la misma edad. O sea, que todos ellos desaparecieron en el chasquido. Es una... algo que no tiene sentido, pero que después fue algo que sí, obviamente se nota, ¿no? Sí, como se habla, la hija de Atman sigue siendo grande, no hubo un cambio en el tiempo, sigue el tiempo transcurriendo igual, ¿no? Sí, grandes, los hijos de Hokai también ya son grandes ya. Cuando son niños, como vimos al principio, y si el niño ahí lo encontré, ya está... ya está grande ya, como 18 años ya también. Siguimos ahí todo en el funeral. Y bueno, todo cierra con el Capitán Médica, lleva todas las gemas... Lleva todas las gemas de vuelta a los lugares que estaba antes, en el pasado, y también el martillo de... Y bueno, logra enviarla de vuelta al portal, pero al traer el regreso, no vuelve. Parece que Hall presentándose un error a la máquina. Y Bucky ve el otro lado, que en una banca está sentado un anciano, lo cual él y Falcon van a verlo, y no era más ni a menos que el Capitán América. De anciano que... que él viajó al pasado y se quedó ahí. Volvió al pasado a la época de los 50 y se quedó ahí con su novia y tuvo... y tuvo una vida ahí con ella. ¿Cuál fue un buen final para el Capitán América? Y también la preferencia, porque bueno, sin los cómics, el Capitán América, aparte, fue anciano. Porque primero, pues... aunque acá parece que... no creo. Pero bueno, ya es anciano, creo que se retira, obviamente. Y le da el manto a Falcon, para que sea el nuevo Capitán América ahora. Todo políticamente correcto, pero eso ocurrió en los cómics también. Está bien, sí. Pero los cómics no creo que fue tan buen éxito de Falcon como el Capitán América. O sea, hubiera sido el mejor en Pocky, ¿no? Que sí, eso estuvo muy bueno y sus historias fueron interesantes. Y también eso... La sierra del Capitán América que tuvo un buen final. Muy digno de personaje. Bueno, hay una incongruencia también, pero eso me chupó un huevo. Porque qué pasa con el que vimos del Capitán América 1. O si este está... Si el Capitán América volvió al pasado y el otro está congelado, el Capitán América del pasado. No sé. Ah, sí. ¿Y cómo la gema del alma vuelve a donde estaba? Tiene que encontrarse de vuelta con el cráneo rojo. O tiene que tener de vuelta la vida a Black Widow. No, no, no se entiende eso. La gema del alma, eso. O sea, le deja ir tirada nomás. No sé. Y sí, todo... Falcon decía a asumir como el nuevo Capitán América, ¿no? Y le da al... Steve Rogers le da el escudo a él. Ah, sí. El escudo está reconstruido. No sé si era el del... Escudo del pasado o qué. No sé, pero bueno. Ahora esto... Esto emociona mucho, ¿no? Y una salada pide la serie de Falcon y Soldado de Invierno. Que se transmitió obviamente por Disney Plus, ¿no? Sí, vendrán muchas series de Disney y Netflix que va a ser, ¿no? Y sí, toda la película termina con el Capi, ¿no? En el pasado bailando con su novia, ¿no? El pericarto, ¿no? Y así termina la película, ¿no? Y escenas post-creditos no hay. Pero no hacía falta. Porque al final de esta película, sí, da pie a demasiadas secuelas, ¿no? Y demasiadas nuevas salas que por ahí se vendrán, ¿no? Sí, esa película es tan buena que te vas a olvidar la que faltaba algo, ¿no? Tiene de todo. No importa si no hay ese post-creditos, pues ya la viste todo lo que se ha venido, ¿no? Lo cual estuvo muy buena esa movida. Sí, la película esa de Spider-Man of Warfare Home o Spider-Man of Warfare 2 se da una secuela... Digo, no secuela, no, es una especie de epílogo tras Avengers Endgame, ¿no? Una especie de epílogo y después en 2020 ha recalado una nueva saga, no sé si con la película de Black Widow... Ah, claro, Black Widow ha muerto acá. Lo que hace más seguro es que la película de Black Widow sea una precuela antes de Avengers 1, poner así como Capitana Marvel, por lo menos lo hizo, ¿no? Creo que eso es lo más seguro, ya que a parte que ahí aparecerá un... un Bucky solo de invierno malvado, ¿no? Y sí, creo que esa película se da en los... transcurrían en los años 90 o algo así. Sí, Iron Man tuvo su muerte y tuvo final, obviamente, y su hija que... Creo que va a ser cuando crezca, parece que... Ponele, creo que es una referencia a la Iron Man, mujer que... Trabajar mexicana que está en los cómics actualmente y creo que de cine, creo que es una referencia... a algo así, a que pronto se tomara el lugar de su padre o algo así. Ah, sí, Thor. Thor fue... Deja... El nuevo Asgard que está en la tierra y le deja a... A Valkyrie al puesto, ¿no? Y Thor se va con los Guarines de la Galacia y ellos van a buscar a... A Gamora, creo. Que... Que creo que... La Gamora que buscan, creo que es la del pasado, obviamente, porque la del presente, creo que no va a volver. Porque si el tiempo transcurre igual, ella sigue muerta por la gema del alma. Así que sí, la que está viva, a ponerle creo que es la Gamora del pasado. Y que obviamente no sabe quién es Starlo y lo demás, ¿no? Y creo que esa será la trama del Guarines de la Galacia 3. Y no sé si está Thor ahí, porque Thor se va con ellos, ¿no? No sé si parecerá como protagonista o será solo un menor o un cameo, no sé, pero algo. Veo Thor, ¿no? En el Guarines de la Galacia 3 que se va a estrenar por retraso. El día Thor lo echaron, pero después lo ocurrieron recontratar. Pero ahora... Sí, creo que se estrenará más o menos en 2021, ¿no? Sí, por Thor parece que va a tener mucho Thor todavía. Y Guarines de la Galacia también. Sí, Spiderman también tendremos más de él. Sí, su película tendrán a Vistello como villano y tiene muchos trajes que luego está muy buenísimo. Después se viene la película de los Eternos. Creo que se dan los antepasos de Thanos, ponele. Creo que eso se, bueno, sé mucho de estos personajes, tampoco. Y también se vendrá, obviamente, la Panther 2 y otra X-2 y la demás, ¿no? Aman 3, Spiderman 3 y igual. Y nuevas sagas, ponele la invasión secreta, tienen ganas de hacerla. Secret War, lo más seguro, así unir la saga, bueno, así unir los Esme y los 4 Fantásticos en el UCM. Que eso podría tardar, ponerle unos 5 años más seguro. Sí, porque tiene su universo ya planeado hace años, ¿no? Sí, no vimos acá ninguna referencia a Esme y los 4 Fantásticos, bueno, pues no la tenían. Y todavía estaban en negociaciones, así que no era probable que íbamos a ver algo así. Y después mucho menos, ¿no? Así que hay Wands, ah, los Dark Avengers, hay rumores que van a ser un aplicado de los vingos de sus escudos. Y que obviamente sea Norman Osborn en el nuevo Iron Man, Iron Petrio, ¿no? Y qué sé yo, pero podría ser muy bueno eso y también quisiera verlo como el Duende Verde. Ponerle que su plan flacase y bueno, el último recurso fue un monstruo verde y ponerle una referencia al Duende Verde. Y creo que ya me alargué mucho ya estas nuevas películas que se vendrán. Que Endgame va a ser un final de todo y creo que te olvidaste de que hay películas confirmadas hace tiempo, ¿no? Que se vendrán nuevamente. Tengo que desolvidar y pensó que era un final, el final de todo, ¿no? Pero no, todavía va a seguir más largo el universo de Marvel. Y bueno, es... Yo que ya dije también unas cosas que no tienen mucho sentido, pero creo que... Si no lo dije bien acá, bueno, la de un video remarcando solo las cosas que no tienen sentido y capaz otras cosas para otro video, ¿sale? Creo que se me está haciendo muy largo que voy 40 minutos grabando. Creo que tenés que recortar también, para no dudar tanto. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas de la película, si te gustó o no. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, compartirlo, suscribirte. Puedes... Hace a la campanita para saber en qué momento subo los videos, ¿no? Y... Y puedes seguir en mis redes sociales, que lo dejo ahí abajo en la descripción. Y bueno, eso es todo. Yo soy Dios del Último y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!